Buenas tardes. ¿Quién es? Bien. ¿Lo habían informado anteriormente? Ah, pues la verdad no me dijelo na. Siempre se dejan todo para afinar. ¿Te dijeron nada? Nunca me dijeron na. La primera vez quise hablar con una persona y me dijeron, no, contigo no podemos hablar. Que venga tu padre. Pero yo ya soy mayor. ¿Así se hablaron? Claro, me dijeron, tiene que venir tu padre. Pero mi padre, mi padre se fue por tabaco. ¿Cómo voy a ir a hablar con mi padre? Claro, soy encargado. Y de clase también. Me hicieron encargado ya cuando era pequeño y sigo siendo. Ah, qué bueno, Cristian. Me alegra saber eso que ahora es el encargado. Claro. En qué momento yo me puedo comunicar contigo porque me da gusto hablar contigo. Pues cuando tú quieras lo mismo estoy disponible. ¿Cómo te llamas tú? Él es la mejor. Él es la mejor. Es la primera vez que no me cuelga. Siempre cuando digo buena tarde me cuelga el teléfono. No, porque si yo te llego a cuelgar la llamada yo estaría perjudicada en mi trabajo. Ah, bueno, entonces no haga, no haga eso nunca más. Lito, entonces si quieres le puedes llamar mañana. Yo te atiendo encantado, Lito. Creo que te quiero. La única persona no me cuelga. Destreslof. ¿Sabes en qué momento mañana yo te puedo llamar para darte el teléfono? Cuando tú quieras, estoy disponible pa' ti pa' siempre. Él es la mejor. Pero si te habían informado del incremento. Nunca me informaron na'. Pero mañana me lo puedes comentar tú si quieres, por favor. A un olalio, por ejemplo, después de comer. Que mañana me van a dar de comer, ¿les tejas? Claro, a las dos está bien. ¡Claro! Dos y medio mejor. Que a las dos estoy aún con el potele. Lito, él es la mejor. Mañana si quiere llama. ¡Adiós, Sablina! La primera vez que no me cuelgan, tío. Increíble. Que no me cuelgan. Increíble. ¿Sabes qué es lo peor? Que creo que igual sí que esto era mi compañía de teléfono. Creo que era mi compañía de teléfono. Que me iban a subir el precio o algo. Y me lo estaban comunicando. Y yo pensé que era de los míticos que me llaman aquí todo el día. Por eso no me colgaba igual. Me estoy hablando. Te quiero mucho. Creo que era por eso, eh. Hostia, mañana voy a llamar a mi compañía. No puede ser que me quieran subir el precio o algo, tío. No puede ser que me quieran subir el precio o algo, tío. ¡Gracias!